El Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Salud dieron a conocer el protocolo de medidas sanitarias a implementarse durante la campaña electoral y elecciones generales 2021. En el contexto de las elecciones generales y para prevenir los casos de COVID-19, el MinSA dio a conocer este protocolo sanitario con el objetivo de garantizar la salud de todos los nicaragüenses. La misiva reza que se disponen las medidas sanitarias de prevención y control del COVID-19 que las organizaciones y partidos políticos deben aplicar durante la campaña electoral del año 2021 son las siguientes. Los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difunción virtuales y digitales para dar a conocer de una manera segura sus planes de gobierno. Las actividades políticas presenciales deben realizarse solamente en áreas abiertas con convocatorias de no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, mantener una distancia de dos metros entre las personas, higiene de manos, uso de mascarillas y toma de temperatura al ingreso del área. Las actividades políticas o proselitistas deben durar el menos tiempo posible, como máximo una hora y 30 minutos. Se recomienda que las personas que forman parte de los grupos de riesgo no participen en actividades proselitistas o políticas presenciales. Ninguna persona que califique como caso confirmado o sospechoso de COVID-19 debe asistir a las actividades proselitistas o políticas presenciales. Se recomienda que las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes no asistan a las actividades partidarias. Se ordena no realizar caravanas, ya sea en buses, motos, carros, coches ni en ningún otro medio de transporte. Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de los nicaragüenses. Se deberá disponer en lugares visibles las medidas sanitarias que deben de observar. Todos los asistentes también se recomienda utilizar señalización para los accesos y salidas del lugar a fin de que las personas guarden la distancia requerida al ingreso y egreso del lugar. Este viernes 25 de septiembre inicia la campaña electoral de todos los partidos políticos que participarán en estos comicios en que se elige a presidente, vicepresidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.